Nuestro canal ha recibido mensajes de productores, colegas, amigos y fans del cantante chileno, Patricia Renan. Muchos concuerdan que no fue valorado ni reconocido por las emisoras y televisión chilena. Nos gustaría saber tu opinión. Aquí te mostramos los mensajes más relevantes. Bencoña Zudi escribió, un saludo para todos ustedes chilenos y extranjeros. Yo fui productora de Don Patricio Renan. Don Patricio lamentablemente no fue reconocido ni valorado como el mejor intérprete chileno por su país natal, por las radioemisoras chilenas ni tampoco por la televisión. Su estilo era inigualable, solo comparable con el gran artista y cantante de origen italiano, el señor Frank Sinatra, por la manera de cantar el fraseo y su cualidad de ser gran intérprete, gran baladista, inolvidable de un gran repertorio. Su estilo, elegancia, romanticismo, fuerza interpretativa, presencia escénica, dejó huella entre sus seguidores y nuevas generaciones que conocerán a este gran cantante chileno. Su nombre quedará escrito en la eternidad y en Chile marcado a fuego y con letras de oro como uno de los más grandes artistas que bendijo Dios con grandes capacidades musicales. Sus canciones por amor, son recuerdos, soy culpable, espérame, copilación de rancheras en homenaje a los grandes artistas y compositores originales mexicanos y muchos temas que no es posible exponer en esta página. Uno de sus fans, llamado Arturo Coayla, escribió, ¡Qué pena no haber sido valorado por los medios de comunicación! Un gran cantante. No entiendo cómo llevan brujos, adivinos y cuanta llanta hay y dejan fuera a artistas valiosos. Mardalena Rojas escribió, ¡Patricia y Renan, fuiste mi ídolo por tu música hermosa que cantabas! Yo en estos tiempos tenía 18 años. Lo siento mucho, que Dios te tenga en su reino, porque los artistas chilenos de la nueva ola no fueron nunca valorados, sino que lo hacen después de muertos. ¡Qué injusta es la vida para todos ellos! ¡Qué maldad que el Señor Jesucristo lo valore en su reino! ¡Amén! ¡A Dios, Patricio, que estés mejor en esa mejor vida! ¡Amén! Miriam Aedo escribió, ¡Qué pena! Yo creo que la enfermedad más grave fue la soledad. El abandono siempre que se nos va a un artista, los homenajes llegan tarde. ¡Descanse en paz, querido patito! Sergio Rodolfo también escribió, Se fue un grande de nuestra canción de la nueva ola. Gran tristeza nos envuelve. Saludos a su familia de un admirador de su obra desde Valencia, España. Estas son algunas de las opiniones que hemos recibido, pero nos gustaría saber también tú qué opinas.